A través del proyecto La Mujer Suena en Tlaxcala, con la participación de agrupaciones de alrededor de 23 municipios, se trabajará en la capacitación política, emprendimiento y desarrollo humano de forma apartidista, informó la directora general, Suenava. Este proyecto que hoy estamos iniciando es un proyecto de muchas mujeres, de muchas amigas, que sin un partido político estamos decidiendo trabajar en conjunto con redes de solidaridad y apoyo, para que podamos generar condiciones diferentes para nosotras en los diferentes municipios. Resaltó que ante el establecimiento de la paridad de género en la ley electoral, para ocupar cargos de elección popular, buscarán que quienes tengan interés en participar en comicios, lo hagan con el conocimiento y efectividad necesarios. Además, en materia de emprendimiento, trabajarán con la Asociación Civil Mujeres Exitosas y Visionarias de Tlaxcala, que encabeza Lucerit Jaramillo, quien destacó las acciones a emprender a través de alianzas estratégicas. Apoyamos a las mujeres con capacitación, emprendimiento, eventos sociales, culturales y gastronómicos, así como bazares, actividades comerciales de promoción y comercialización de sus productos o servicios. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.